Ahorita estamos viendo la ocasión. Pues ya llegaron las chicas, amigos, ¿cómo ven? Ahí están ya, ya se van a congregar. Me imagino que se van a esperar a otras más. Y ya, ahorita vamos a ver qué onda con ellos la callejónida. Yo pensé que iban a llegar más tarde, ya me iba a ir a otro lado. Pero ahí están las chicas. ¿Pueden estar con ustedes? Sí, ahora sí. Hola, ¿cómo estamos? Hola, bien, bien. ¿Cómo se llaman ustedes? Tenemos la tuna femenil de la UNAM. Ah, bien, entonces saludos para allá. ¡Nombres, ratitos! Hola, Genji. Pulga. Gatsus. Zola. Alfreda. Reo. Siona. Sparrow. Porota. Muy bien, chicas. ¿Y qué nos van a presentar? A ver, platiquenos un poco, háblenos de ustedes. A ver, a ver, a ver. ¿Qué nos vamos con ustedes? Estamos desde la ciudad de México, de diferentes facultades y campos. Mucho gusto para compartir con ustedes estos días. Muy bien. ¿Les está gustando Jalapa? Sí. ¿Ya le han venido a Jalapa? ¿Ya? Ah, bueno, sí, ellas son veteranos, acá ya saben cómo está la cuestión de aquí. Muy bien, chicas, ¿algo más que agregar? Pues que nos acompañen en el... ¿Dónde los encuentran en el Facebook o algo así tienen? ¿Algún grupo o algo? Como tuna femenil de la UNAM. De la UNAM. Muy bien, pues entonces suerte, chicas. ¡Ahora! ¿Cómo estamos? Bien. ¿De dónde vienen? De Puerto Rico. ¡Saludos, Puerto Rico! Y bueno, ¿cómo se llaman ustedes en el grupo y todo esto? ¿Cómo vas a venir? ¡A Ronda! ¿Cuántas de una fundación más primera? ¡En su corazón! ¡Hola! ¡Aula, Lleona! ¡A Ronda! ¡Bien! Muy bien, chicas. ¿Qué le estás agradeciendo a Jalapa? ¿Bien? Muy bueno, muy bueno. ¿Les gusta? ¡Qué padre! Estos son los nombres para que salgan en el video. ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te llaman? ¡Ambar! ¿Kiri Alice? ¿Cuarte? ¿Permari? ¿Isamari? ¿Lisa? ¿Clory? ¿Rita? ¿Y Ana? ¿Y? ¿Aida? ¿Y quién más? ¿Isabel? ¿Puérselo B? ¿Puérselo B, bueno, y? ¿Isabel? ¡Ok, muy bien! Pues bienvenidas y suerte, chicas. Vigieron aquí otras zonas muy bonitas, muy elegantes. Sí, hola, chicas. ¿Cómo estamos? ¡Amor! ¡Gracias! ¿Quiénes son ustedes? ¡La natura preferida de la mujer! Muy bien, chicos, nombres rápido. Gina, Itzel, Isa, Mariana, Michelle, Bárbara, Erika, Ale, Consuelo, Carlos, Consuelo, Katy, eso. ¿Quién nos pasa? Bueno, allá está la maestra, va acá, tú. ¿Cómo te llamas? Citrali. Así que obvio que no te asustes. Muy bien, chicas, ¿cómo se sienten? ¡Qué bien! Muchas gracias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Les ha gustado Jalapa y todo? ¡Bien! 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 ¡Muchas chicas! ¿Nos gusta Jalapa? ¡Sí! ¡Mucho entusiasmo! ¿Qué pasa ellas? ¡No, no! ¡Muy bien, chicas! ¡Suerte! ¡El finales! De colores, de colores se visten los campos de la primavera. De colores, de colores son los pajarillos que vienen de afuera. De colores, de colores es el arco y debemos lucir. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. ¡Vámonos! ¡Pues eso ya arrancó! ¡Vámonos! ¡Muchas chicas! ¿Para qué más jugadores? ¡Muchas chicas! 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 Amigos, estamos traduciendo ya la callefoneada, está dando inicio. La que están viendo ustedes es la de Caja, la de Jalapa, pero allá atrás hay lunas de Colombo, de Puerto Rico. La que están viendo ustedes es la de Caja, la de Jalapa, pero allá atrás hay lunas de Colombo, de Puerto Rico. Sí, amigos, es increíble. Miren, aquí son de Caja, las de la UB. Gracias. Estamos grabando. ¡Qué grabamos! ¡Qué grabamos! De mi campo estudia en ti, y un replique de campanas, un replique de campanas. ¡Viva el amor cuando yo te rondo a ti! Pues aquí venimos, amigos, precisamente haciendo las tradicionales callejoneadas de aquí, de Jalapa. Como ven, yo les dije, Jalapa tiene muchos, muchos callejones, son muy cangositas sus calles. Pero miren, ahí están todas las lunas. Vienen también encabezando, ya saben, la de la UB, la de Caja, pero muy bien ellas. Y conozcada en la Tuna, un plenísimo señorita de la Universidad Autónoma del Estado de México. ¡Amén! ¡Bravo! ¡Venga, Tuna! 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 ¡Ando! ¡Ando! ¡No quiero dos flores! ¡Ando! ¡Elco! ¡Bien! ¡Ay, no estoy dando dos flores! ¡Están todos tocadas! ¡No, me quiero! ¡Estamos grabando! ¡Porque cantando se alegran el cielito lindo los corazones! ¡Ay, mire! ¡Esta luna que tiene cielito lindo junto a la boca! ¡No se lo des a nadie! ¡Cierto lindo que a mí! ¡No des a nadie! ¡Cierto lindo que a mí! ¡Cierto lindo que a mí! ¡Esta luna que tiene cielito lindo los corazones! ¡Ay, ay, ay! ¡Esta luna que tiene cielito lindo ¡Porque cantando se alegran el cielo lindo los corazones! ¡Qué cantando se alegran el cielo lindo ¡Aplausos! 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 como Se venía y me dijo que a mí me iba a regalar una barallita, que me parara una festividad y que me aprendiera una buena rumbita, que me aprendiera a ir al consoneo y nunca se le perdió el compadro, que me aprendiera al consoneo y que a mí me lo debo cantar y yo veré que cuando tú lo escuches como te voy a bailar. Mira lo que pasa que siento un jaleo, tan serenito a su consoneo, mira lo que pasa que siento un jaleo, tan serenito a su consoneo, mira lo que pasa que siento un jaleo, tan serenito a su consoneo. Somos la naranja con sabor de bueno, de parte, de parte, de parte, de parte, de parte. ¡Aplausos! 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 Dime lo que pasa que siento un jaleo, tan serenito a su consoneo, tan serenito a su consoneo, tan serenito a su consoneo, ¡Mira lo que pique yo lo cantoré! ¡No te dedico a su tan soleo! ¡Somos una nalobra de que te traemos! ¡Que te aluminemos a volte a pueblo! ¡Somos las amores que te traemos! ¡Es que aluminemos a volte a pueblo! ¡Departe, departe, departe! ¡Departe! 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 ¡Adiós! ¡Muvieron geniales! ¡En los que se están apagando del pueblo! ¡En los que se están apagando a nuestro lado ahora! ¡Aplausos! ¡En los que se están apagando! ¡Bien! ¡Un aplauso! Un aplauso! ¡Bravo! ¡Papáter! Amigos, ahora estamos en Facebook Live y estamos aquí en la callejoneada, todavía aquí venimos, pero ya cortamos para poder llegar al Palacio Municipal, ahí están las chicas de casa. Sí, amigo Carlitos, viva México, gracias. ¡Caten conmigo! Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabajo. De la sierra morena, cielito lindo, viene bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabajo. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. ¡Ajá, voy a venir de calle! Hola. Ya te tuvieron para poder estar a las dudas. Un par de ojitos negros, cielito lindo, los corazones, cielito lindo, que a mí me tocan. Esa luna que tiene, cielito lindo, junto a la boca. ¡Ete, ete! No te lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me tocan. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Miren, amigos, venimos ya de calle. Ya vienen, nos vemos ahora sí finalizando. Amigos, en Facebook Live, andamos aquí blogueando también, para que después vean el video completo en mi canal de YouTube, ya saben. Esperando que les guste, les agrade. Y aquí andamos también. ¡Miren! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!